Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el proceso de la natación sonsoneña que se fortalece para este 2022. Con éxito inició en Sonson el proceso de la natación en este 2022, con un fortalecido ciclo de entrenamientos en el marco de esta alianza entre la Liga de Natación de Antioquia y la Dirección de Deportes Local. El proceso continúa súper súper bien, con mucha aceptación, a pesar del clima pues los nadadores son súper fuertes acá y no faltan pues a sus clases. Continuamos un proceso que ya venimos hace dos años, con nuevos procesos de iniciación, pero digamos que lo más gratificante es que de los alumnos que han venido, los nadadores continúan con el proceso, entonces digamos que este año podemos ver como mejores resultados. Sí, mira, más o menos tenemos aproximadamente 150 nadadores, de los cuales más o menos 40 son nuevos en procesos de iniciación entre niños y adultos, porque nosotros recibimos niños y adultos, depende de sus habilidades más que de las edades. Entonces, y en semana estamos potencializando, ya es como el tema de alto rendimiento, entonces de martes a viernes trabajamos alto rendimiento y ya sábado y domingo reforzamos alto rendimiento y hacemos procesos de formación. Diferentes retos acompañan la natación este año, donde se esperan mayores fogueos deportivos y el fortalecimiento de la base de nadadores. Los retos es seguir saliendo pues a foguearnos, queremos ir a hacer un intercambio también otra vez con la Liga, como lo hicimos el año anterior, sacar a los niños a escolares, a intercolegiados y pues como objetivos mejorar pues como nuestras participaciones del año anterior, que a pesar de que fue la primera vez que salimos, completamos pues como las pruebas, hicimos tiempos muy aceptables y ahora pues buscar siempre mejores tiempos, aprender mucho más pues como de todos estos fogueos y pues una medalla por ahí no está mal. Para quienes están interesados en participar en este proceso deportivo, aún quedan algunos cupos. Tenemos todavía algunos cupos en el tema de iniciación, iniciación, que son pues como las personas, los nadadores que no saben absolutamente nada, que empezamos pues como desde cero, básicamente es ir a la ciudadela, hablar con Gloria, ella les puede brindar mi número y yo ya pues cuadro los horarios directamente con los padres de familia o con los nadadores en sí, entonces es básicamente acercarse y preguntarnos. Los horarios están sábados de 1 a 2 donde hay cupos y domingos de 12 a 1 que es como los grupitos de iniciación que tenemos.